Hola, voy a explicar cómo podemos crear una nueva página dentro de nuestra web y que esa página aparezca en la parte izquierda en el menú desplegable. Para empezar tenemos que identificarnos con nuestra clave de usuario. En la parte inferior indicamos iniciar sesión, indicamos el nombre de usuario y contraseña y ahora si os fijáis aparece aquí arriba un botón para editar y otro que es para añadir o crear páginas. Pulsamos en crear página y por ejemplo vamos a llamarla fpb y pulsamos en crear bien, ya tenemos creada nuestra nueva página le damos a guardar y ahora para que no aparezca aquí nuestro nombre ni los comentarios pulsamos en el engranaje seleccionamos configurar página y quitamos los contenidos y impedimos que se suban archivos estas dos opciones podemos quitarla y aceptamos a guardar se nos va a quedar la página mucho más limpia ahora esta página para poder localizarla vamos a añadirla al menú de la izquierda ¿cómo lo hacemos? pulsamos de nuevo el engranaje le damos a modificar diseño del sitio ahora pulsamos sobre el menú y nos pregunta ¿qué queremos hacer? vamos a añadir una página que hemos creado pulsamos en añadir página y la buscamos por ejemplo aquí está fpb pulso aceptar si no la vemos bajamos por aquí y aquí vamos a tenerla fpb vamos a subirla y vamos a colocarla arriba del todo aquí ¿de acuerdo? le doy a aceptar ya aparece aquí el enlace y cierro hemos creado un enlace a una nueva página web de modo que podemos entrar en él cuando queramos eso es todo le doy a aceptar el enlace y y y